Hola amigos, bienvenidos a otro de los vídeos Hoy te voy a traer aquí mi canal de Telegram de apuestas gratuitas Ya somos 8.031 suscriptores Como siempre debajo del vídeo te dejaré el enlace para que te metas en el canal de Telegram de forma gratuita Todas las apuestas gratuitas que yo voy haciendo las voy poniendo aquí Hoy por ejemplo tenemos aquí 4 apuestas gratuitas Por lo pronto ya de las 4 nos hemos llevado 3 Nos falta Zabalenka que todavía está en juego No pinta muy bien, va 1-1 en C y un Brecht por debajo en el tercer C Puede ser que pierda el partido Pero los otros 3 los tenemos ya ganados Granollet y Ceballos ya la han ganado El partido ha terminado con 3-0 para Granollet y Ceballos Metti y Pavi también han ganado 3-1 Aquí teníamos que ganar a Granollet y Ceballos Metti y Pavi también que ganaba al menos un C Esta que tenemos aquí abajo que ganaba Metti y Pavi el partido a 4-1.70 Una cuota muy buena ya que ya estuve viendo el partido de Ran y Salipur Y la verdad es que tuvieron que pedir dos veces Ran tuvo que pedir dos veces asistencia médica y Metti y Pavi es la mejor pareja que había en el torneo Y estaba muy 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 seguro de que iba a ganar el partido Entonces esta también la tenemos ya pillada que también ha ganado el partido 3-0 Y esta mañana también alrededor de las 2 de la tarde por ahí Han terminado también los partidos de VTA en Bastard De Buzanesco que ha ganado su partido 2-0 muy fácil Y Peterson que también ha ganado su partido 2-0 Partido muy fácil De estas 4 por lo pronto ya 3 las tenemos ya dentro Aquí están los partidos ya acabados Ya la tenemos dentro los 3 Aquí tenemos la apuesta que realicé junto con varias apuestas y es más Las metí y las incluí en una combi Y me la llevé en 3-10 También ayer pues lo mismo llevábamos una racha buenísima Ayer acertamos 3, fallamos una Y llevamos una racha que la verdad que está muy 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 bien Llevamos un torneo de Wimbledon, de doble, VTA, ATP La verdad que está ahí arrasando, arrasando Me la estoy llevando casi todas Muy poquitas me están fallando Aquí me falló una, Lechenko Me falló muy 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 poquitas apuestas Estamos perdiendo Si queréis entrar pues como os digo Os lo dejo abajo en el enlace del vídeo Y como siempre Aquí tenéis mi casa de apuestas Casadeapuestasgratis.com Aquí vais a encontrar todas las casas de apuestas nuevas Ya las más conocidas también Tenemos todos sus artículos Los sistemas de apuestas Las casas de póker casino Casas de apuestas latinoamericanas Y aquí voy a poner, voy a incluir Mi canal de Telegram con todos los sistemas Y con todas las cosas que voy haciendo Las voy subiendo aquí Y voy a poner aquí mi canal de Telegram ¿Vale? Para que también lo podáis seguir Y como siempre pues cuando entréis a mi vídeo de Youtube Dadle a la campanita para cuando suba nuevos vídeos Dadle a like si te ha gustado el vídeo Y suscríbete al canal Debajo del enlace de este vídeo No voy a poner la casa de apuestas Porque Youtube te quita el vídeo Y te lo elimina automáticamente No puede haber ninguna casa de apuestas En los enlaces de debajo de los vídeos Y demás ¿Vale? Pero si quieres entrar Pues aquí lo tienes Casasdeapuestasgratis.com Y te podrás registrar En cualquiera de las casas de apuestas Aquí tenemos un montón de casas de apuestas Estas son todas las últimas Que han ido entrando Si te quieres registrar Simplemente le das al banner O le das a registrarte Y te llevará directamente A la casa de apuestas Y si quieres leer más Y saber más de la casa de apuestas Simplemente pincharías aquí Y te llevaría ahora el artículo Donde vas a ver Todo el funcionamiento De la casa de apuestas Aparte del vídeo de Youtube Que también está puesta aquí Este por ejemplo Lo tengo que poner Hay que restringirlo A menores de 18 años ¿Vale? Simplemente pues pincharía Y te verificaría Youtube De que eres mayor de 18 años Para poder verlo ¿Vale? Y aquí tiene toda la información Que necesites Y espero que me sigas En el canal de Telegram Este que tengo aquí Gratuito Que la verdad Es que lo estoy apretando Estoy acertando Casi casi todas Hoy de 4 Ya llevamos 3 A la espera De como termina Sabalenka ¿Vale? Y la verdad Que nos está yendo muy bien Se está metiendo Muchísima gente En el canal Están siguiendo las apuestas Y la verdad Que nos está yendo Muy muy bien ¿Vale? Sin más Espero que te haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.